Música ¿Qué se siente usted como mujer? En este edad esto y como mujer andar a caballo, correr en un rodeo Feliz porque fíjate que cuando yo subo al caballo se me quitan los achaques Se me quitan todos mis hijos, me dicen mamá te cambia hasta la cara Y eso a raíz de, la verdad que siendo yo de una familia conocida del rodeo chileno Me integré a subir al caballo, a correr la vaca más bien Con mi amiga Sofía Larraín que ella es la que me invitó a correr la vaca Me dijo oiga amiga, oiga compañera vengase vaca nomás Me invitó a un rodeo a Culea y me dijo vengase calladita Ni le avise a su hermana y va a probar y va a ver que le va a gustar No se va a querer bajar después y así ha sido Música El 2010 la Federación del Rodeo Chileno aprobó la incorporación de las mujeres A la competencia oficiales de nuestro deporte nacional Una de ellas llegó a la mismísima final de Chile en Rancagua hace un par de años Las mujeres se organizaron, corren rodeos promocionales, tienen su propia final Y disputan la competencia mano a mano con los varones a lo largo de todo el país El poder femenino también llegó a las medialunas Ellas, bien montadas, son hoy las protagonistas de este programa Música La verdad que esto surgió a raíz de una conversación de las hermanas González Que la Federación invitaba a integrar a las mujeres al rodeo chileno Nos surgió la idea de hacer los inicios en general Que invitáramos a todas las mujeres de Chile a correr en un rodeo Y decidimos hacerlo en Colina porque la municipalidad fue la única que al principio nos escuchó Después quisimos nosotros ver el cuento de cómo la Federación nos integraba también dándonos el alero La provesta que en ese primer rodeo muchos huasos nos apoyaron económicamente Y creyeron en nosotros la provesta que don Guillermo Trivelli quiso ser el delegado De ese rodeo que fue muy simpático Y por eso quisimos partir para integrar a la mujer Y la verdad que esto ha dado resultado Estamos con rodeos en distintas comunas Recibiendo los apoyos de los alcaldes Que es la parte principal por el cuento del dinero Porque se nos complica la parte del ganado Que yo creo que es un tema de todos los rodeos ¿Cuántas son hoy día? ¿Cuántas mujeres son la agrupación? Como socia tenemos 100 100 socias ya 100 socias Pero activas ahí deben haber sus 30 collaras activas Ya En el fondo 60 niñas Son 60 niñas Porque hay varias colaboradoras socias que son personas ya mayores Que son las abuelas, las tías, qué sé yo Que se quieren agrupar y apoyar a sus niñas Y en eso estamos tratando de que la mujer se vaya adhiriendo Se ve que la agrupación está más que todo concentrada en la región metropolitana Por decirlo así ¿Qué pasa con el sur, con los extremos? En eso es el punto que queremos llegar La verdad que ahora para la final tenemos ofertas hasta de Valdivia Para poder ir a hacer la final allá Porque hay mujeres allá también que tenemos corriendo la vaca Pero a ellas se les hace difícil llegar acá a la zona central Entonces como agrupación creemos que tenemos que llegar a hacer rodeos para allá Y abastecer el cuento de los fletes y todo Para poder llevar a las niñas de este sector Y conocer a las niñas de allá que se están integrando Y que quieren correr a los rodeos femeninos Las mujeres se acercaron al rodeo a través de las pruebas secuestres En los años 90 Luego fueron parte del movimiento a la rienda De hecho, el 2005 participaron por primera vez en Rancagua Bueno, estamos con Paola Bravo Mujer entusiasma del rodeo ¿Cómo llegaste a esto, Paola? Bueno, por herencia de mi papá Mi papá corría en lo que es el rodeo laboral antes federado Y cuando chica yo le ayudaba a atopear Lo único que me dejaba hacer era rear Y se dio después la oportunidad de correr con él Unos rodeitos Hasta que ya encontré el amor, la familia Y nos paramos Luego vino todo lo que es el rodeo femenino Cuando partió sin tener nada Me seguía un caballo, un amigo, las cosas de un amigo Y partimos corriendo de baquero femenino ¿Qué se siente como mujer practicar un deporte Que siempre está como señalado para los hombres? Es una adrenalina También de la mano de lo que convoca a ser femenina en el sistema O sea, hay muchas niñas que corremos Y no quitando el lado femenino que tenemos cada una El 2009 surgen los rodeos promocionales femeninos Que son eventos corraleros extraoficiales Al año siguiente la Federación de Rodeo las incorporó a sus competencias oficiales Bueno, me encuentro con María José y con Javiera Dos preciosas mujeres que también practican nuestro deporte nacional ¿Cómo llegaste al rodeo María José? Bueno, principalmente por mi abuelo, mi papá Y gran parte de mi familia que a todos les gusta el rodeo Son todos unos fanáticos Y mi mamá también, mis tías Es familiar en realidad Somos todos bien fanáticos del rodeo Sí, pues esta manta yo la conozco Sí, exactamente, es de mi papá Ahora ando en el caballo ¿Quién es su papá? José Luis Ortega Ando en el caballo que corre él con Julia Arancibia O también con mi hermano Y me lo prestó para que viniera Estoy bien agradecida de eso Porque le cuesta un poco Es bien machista Así que eso se le agradece Bueno, ¿y usted Javiera? Bueno, yo partí principalmente también por mi papá Mi papá allá en la Cárdena Alcaro, arreglador y todo Presente, era su padre Alberto Gaete Y todos lo conocen por Don Wicho Y él falleció a esos años Pero me dejó esto que es maravilloso Que es el deporte del rodeo Y nada, empecé también ayudándola a topiar Y todo el cuento Como todos empezamos, yo creo Y no, fascinada Yo de chica, fascinada con el tema del rodeo Y a los 12 años corrí mi primer rodeo Y yo feliz, feliz Y ahora hace poco también organizó un rodeo en Martihue Ya Que tuve igual ayuda de la municipalidad Me apoyaron Muchas niñas nuevas se integraron en mi zona Entonces yo me siento, pero, feliz Feliz que otras niñas nuevas se empiezan a integrar de distintas zonas Porque siempre, como que veníamos a correr Y veníamos a correr acá Para estos lados, Santiago Y vamos, Casablanca Los Andes Entonces yo voy a ser un femenino sola Allá en mi zona Y más encima que se lo sacaron niñas de allá Feliz Feliz Y pues se me siento tan realizada Por, no sé Para que todas sigamos este deporte Que, que ojalá se interese No sé Que, que sin sentir Más niñas que se metan en el cuento Y chuta Ya somos hartas Empezamos poquita Y ahora somos hartas Bueno, las felicito Porque eso habla muy bien De cómo se están agrupando Y de que las mujeres cuando quieren Pueden Claro Yo me organizé Me costó si que saliera Tuve alguno inconveniente Pero salió todo bonito Gracias a Dios Y un rodeo maravilloso Yo, feliz Primero estaba así Con los nervios de punta Sola Todos se dirigían a mí Uno igual les quedara chica Digamos Y después al final Salió todo maravilloso Así que muy agradecida A la gente también Y a las personas Que me apoyaron Mi familia Y todo el juego Fresia y su esplendor En la región de los lagos Comuna creada en 1927 Con cerca de 12 mil habitantes En el sector costero De la provincia de Yanquiwe Fresia, su belleza Y nuestras tradiciones Esta ciudad recibió Uno de los rodeos grandes De la temporada En la antesala A los rodeos clasificatorios Se corren los zonales El país corralero Se divide en tres tramos Para reunir a las mejores colleras En este caso Fue el rodeo zonal sur Que congrega A los más destacados De la temporada Entre las regiones De Bío Bío Y Magallanes Media luna llena en Fresia Para el también llamado Champion del Sur Aquí viene el resumen De la final 28 colleras disputaron La serie campeones Del rodeo zonal sur 2014 en Fresia Asociación Yanquiweipalena 10 fueron parte Del tercer animal Comenzamos con Nicolás Vargas Mario Álvarez En Esperado Y luna linda Tenían siete puntos buenos No pueden marcar aquí En ninguna de las dos primeras intervenciones El jurado Alejandro Riveros El secretario La voz que usted escucha Cristian Bárcenas En la última Un lindo taco de cuatro Carrera de cinco Vargas y Álvarez De Yanquiweipalena Con doce puntos Pasan al cuarto animal Otro puntos buenos Por los señores Mario Mazner Y Rodrigo Viller En espiga y tonada Asociación Osorno Con Mario Mazner Y Rodrigo Viller En espiga y tonada Tenían quince buenos En dos toros Eran los líderes Hasta ese minuto Viller no puede marcar A la mano Mazner tampoco Puntúa atrás Y en la última Un lindo taco de cuatro De Rodrigo Mazner y Viller Carrera de cinco Llegaron a veinte puntos Hasta ahí Los líderes Del rodeo Sonal Sur En precia La mejor carrera Del tercer animal A cargo de Nicolás Frolich Y Mario Cortés En río Claro y sueño Son de las asociaciones Osorno y Cautín Tenían siete buenos Aquí no pueden En la primera Pero atrás Comienzan a marcar Grande Con un lindo Taco del Medio Y en la última Uno de la pura pata Carrera de ocho Buenos para Frolich Y Cortés Llegaron a quince Unidades Se meten en la pelea Alexis Troncoso Claudio Barría Tallador y Campanario De las asociaciones Osorno Yanquihu Y Palena Tenían solo seis buenos Aquí salen con un punto malo Nada en la primera intervención Media luna llena Gran espectáculo El vivido en Fresia Región de los Lagos A la mano de atrás Alexis Marca tres Y en la última intervención Claudio Otro taco del medio Carrera de cinco buenos Para Troncoso y Barría Con once al cuarto toro Cerramos el resumen Con padre e hijo Son los Hechenliner Tomás Félix Y Tomás Enrique De la asociación Yanquihu Y Palena En pánico y repitente Tenían ocho buenos En dos toros Nada a la mano Atrás Tomás Padre Le pone tres buenos Y el hijo Confirmando su gran momento También marca de tres Carrera de siete puntos Los Hechenliner Llegaron a quince unidades Con la belleza del sur De Chile Nos dejamos por un instante Pronto Veremos el cuarto animal Del rodeo zonal sur Corrida en Fresia Pausa y seguimos Con rodeo y chilenidad El rodeo surge durante la colonia A mediados del siglo XVI Durante cuatro años Fue una actividad Reservada solo Para los hombres Los tiempos han cambiado En pleno siglo XXI Ellas también son parte De la actividad Corralera oficial Corre la collera Número uno De Santiago y Colina La señora Paola Lengas Virelia Virelia Álvarez En ese lado Y el compañero Y el compañero En Cuba En el punto Bueno Aquí estamos con la madre De María José Lorena Bueno Esto se vive en familia Sí La verdad que como decía Mi hermana o mi hija Partió con mi papá De muy niña Y después con José Luis Pues sea hoy día Esto es de la vida diaria El tema del rodeo Así que Muy muy feliz Pero que bueno Y aquí nos encontramos También con otras Dos mujeres de la agrupación ¿Su nombre? Natalia Natalia Constanza Constanza ¿Usted hace tiempo Que está practicando esto? Sí Ya llevo años ya Mi marido me metió en esto Pero yo siempre he sido de campo ¿Ya? Sí Mucho con mi papá Llevar el ganado A la cordillera Así que la haciando Así que Era tema siempre De niña de a caballo Sí Pues me imagino Que tenía hermano o hombre No Gracias a Dios Tenemos tres mujeres Así que soy la mayor Así que un orgullo Para mi papá Porque él me crió como hombre Así que no Feliz Pero es mujer Sí Pues ¿Y usted cuánta ansa? Yo llevo muy poco tiempo Llevo tres años nomás Y todo gracias a Un amigo de mi papá Llamado Frenzoto Quien me metió a todo Lo que sea caballos Y a mi profesor Bernardo Meza Que me apoya en todo Sí Pues tiene buen profesor Sí Que me enseñó todo Desde subirme al caballo Hasta lo que sea hoy Las mujeres siempre Han estado ligadas Al rodeo Pero hoy El entusiasmo Es mayor Al tener la opción De competir En eventos oficiales Ellas Se han ganado Un espacio Y quieren seguir creciendo Bueno y la vimos De a caballo Haciendo casi todo Estopeando Valentina Campos González Por supuesto Dueña de casa Acá ¿Cómo ha sido esta pasión De ustedes De familia Valentina? Aparte que se dio Que eres una Excelente jinete Aquí Bueno Es una pasión Desde niña Con Bueno Más que nada Es una pasión Que te inculcan los papás Mi mamá sobre todo Que es la del tema De los caballos Y es una cuestión Que te tira la sangre Es una cuestión Que tú No le podías decir Que no Porque te tira La sangre ¿Qué se siente Ustedes como mujeres Ser parte de un deporte Que era mirado Siempre por hombres Pero que al final Es un deporte Que nos pertenece A todo Bueno yo Como que nunca Me sentí como Fuera de los rodeos Porque cuando Yo era chiquitita Partía a los 12 años Corriendo en los laborales Ya Entonces siempre metía En el mundo Del rodeo Y cuando empezó El rodeo femenino Fascinaba Porque No íbamos a ser pocas Íbamos a ser muchas más Iba a ser masivos Íbamos a poder tirar Por arriba Estas juntas Bueno la felicito Por todo esto que tienen Y que han armado Acá en esta zona Muchas gracias La Agrupación Nacional De Mujeres del Rodeo Es la organización Que las acoge Aunque ellas De manera individual Son una socia más De la Federación Del Rodeo Chileno Haz tu propio camino La nueva Chevlet D-MAX Está diseñada Para las condiciones Más extremas Brindando lo máximo En confort Seguridad Y tecnología Con su potente Y eficiente motor 2.5 Twin Turbo Diesel De 163 HP Transmisiones mecánica Y automática Tracción True Wheel Drive Y 4 Wheel Drive Pantalla Touch Navegador GPS Control de estabilidad Y tracción Descubre la nueva Chevlet D-MAX En tu concesionario Chevlet más cercano O en Chevlet.cl Rodeo Zonal Sur Las mejores colleras De entre Vio Vio Y Magallanes En Frecia Región De Los Lagos Feliz por el desarrollo De todo este evento La verdad que salió Bastante bien Agradecemos a Juan Antonio Reyes Que facilitó Todo el ganado Ganado de primera Ustedes lo pudieron ver Que en la final Ganado Que se puede correr Perfectamente En un clasificatorio Comenzaron 28 El punto bueno Secretario Cristian Barcenas El jurado fue Alejandro Riveros Ahí en Frecia Nada en la última Fering y Urzúa Carrera de 5 Con 16 Sexta ubicación Bueno señores Nicolás Vargas Y Mario Álvarez En Esperando Y Luna Linda El quinto puesto Para los clubes Los Muermos Y Reloncabí De Yanqui Huipalena Nicolás Vargas Mario Álvarez En Esperando Y Luna Linda Tenían 12 puntos buenos Aquí casi cae El jinete a la mano Pasó al piño Dos puntos malos Luego se rehacen Con un lindo Daco De 3 atrás Y otra linda intervención Para una carrera De 5 buenos Vargas y Álvarez Con 17 Quinta ubicación El cuarto puesto Para Leonidas Rosas Y Quichermo Mondaca Criadero La Carmelita De Río Negro Osorno En Talentosa Y Cueca Tenían 17 puntos buenos Solo lograron El punto bueno De salida La cuarta ubicación Para el tradicional Creadero La Carmelita De Osorno Esta vez En Yanquihue Y Pané Y nos vamos Con los ganadores Que tuvieron su Minuto de suspenso Porque el vicecampeonato Quedó en igualdad Entre que Coyeras Una en pantalla Alexis Troncoso Claudio Barría Tallador Y Campanario Tenían 11 puntos buenos Y aquí se mandan Una linda carrera Barría marca Otra de 3 atrás Y Alexis No se queda atrás Con un lindo Taco de 3 Carrera de 10 puntos buenos Para Troncoso y Barría Saltaron a 21 Tendrían que ir Al desempate La igualdad fue Con esta collera De Osorno Mario Masner Rodrigo Viller Espiga y tonada Tenían parciales De 11 4 y 5 Punteaban esta final Con 20 puntos buenos Pero en esta instancia No lograron hacer Ni siquiera un taco 0-0-0 Para Masner Y Viller Con un punto bueno Llegaron solo a 21 Y luego tendrían que ir A desempatar El segundo puesto Ante Troncoso y Barría Aquí no hubo que dirimir nada Los campeones Con autoridad Del rodeo Sonal Sur 2014 Corrido en Frecia Son además Padre e hijo Los Tomás Hechenleiner Del club Frutillar De Yankee Huay Palena En pánico Irrepitente Parciales de 4 4-7 Tenían solo 15 buenos Y aquí La carrera De la tarde Tomás padre Le puso 4 a la mano Atrás Tomás hijo Un lindo taco De 3 Y en la primera Si fue de 4 Porque no en la segunda Carrerota De 12 puntos buenos Para padre e hijo Los Hechenleiner Llegaron a 27 Unidades Los campeones Del rodeo Sonal Sur Bueno la verdad Que nosotros vinimos Más que nada Porque A mi me interesaba Que Tomásito Escuche otros nombres Vea otras Otras competencias Y se de cuenta Que es capaz también Para irlo preparando Ya para los clasificatorios Y me demostró Que está más que preparado El hombre corrió Muy re bien Y esto lo coronamos Con este Carrerón En el cuarto toro Que nos permitió Adjudicarnos el champion Y bueno Se nos dieron las cosas Nos lo vimos bien Los caballos Nos lo vieron bien Igual los toros Siempre Hay que tener suerte Se nos presentaron Y se nos dieron las cosas Y juguimos Ganar Los kitchen liner campeones Ahora al desempate Por el vice campeonato La amistad que tiene el patrón Rodrigo Que ya había marcado Tres en la primera Echamos de menos Echamos de menos Más gente El champion del sur En un escenario único Fresia Supo de la consolidación De los Hechenleiners Como collera Padre e hijo Se quedaron Con el rodeo Personal Sur 2014 2015 Desde que se terminaron Organizados Los rodeos Extraoficiales Para ellas En 2009 Fueron un éxito Que no para Donde se presentan Las mujeres Las medialunas Se llenan De público Bueno Lorena Veo que la convocatoria Que tiene usted Es muy buena Es cosa a ver Aquí nomás A nuestra espalda Todas las mujeres Que no La verdad Que dimos el avisito Y se acoplaron La idea Es lo que pasa Que esos son los apoyos Porque queremos Que esto siga creciendo Y ahí hay Mucho apoyo Sobre todo Las niñas bravos Que ellas Nos están ayudando A difundir el rodeo A lo largo del país Pero que bueno Que veo que Hay un gran compromiso De ellas Sí Está la niña De marchigüe También Que ya ahí Ya como te decía Estamos corriendo Para el sur Un poco Y la idea Es seguir Hacia el sur Y norte Pero para eso Necesitamos Gente que apoye Lorena ¿Van a estar En el campeonato nacional Del 2015? La verdad La verdad Que en esa tarea Estamos Tratando De que por último Nos hagan Hacer una demostración Pero estar ahí Presente Para demostrar Que estamos unidas Y que estamos Apoyando el rodeo Como familia Ya Y también Bueno Ustedes van a tener Su rodeo promocional Sí Tenemos la final En mayo Tenemos varias ofertas Ahí que Que nos están pidiendo Hacer en Valdivia En Chocalán En Pal Norte En Aculeo Estamos viendo La mejor opción Ya Y ahí llegan Las mejores colleras O en realidad Se juntan Todas las colleras Que están participando La verdad Que siempre En las finales Nos piden 30 colleras Y ahí tratamos Nosotros De hacerlas cumplir Algunos requisitos A las niñas Para que puedan participar Y tener Un buen grupo De corraleras Dentro de la media luna Que es lo importante Si usted pensaba Que el rodeo Era solo cosa de hombres Se equivoca Son cada vez más Las mujeres Que lo practican Y lo mejor Ahora compiten Bueno Lorena Nos hemos pasado Fantástico aquí Aunque un poco nervioso Más por rodeado De mujeres De puras mujeres Pero orgulloso también De que hagan Patria Haciendo Tacticando El mismo deporte La misma pasión Que tienen por los caballos Lorena ¿Cuál sería el mensaje Que usted le podría dar A cuántas mujeres Que a lo mejor Nos están viendo Y que les gustaría participar Pero le falta Ese empujoncito El empujoncito Que me dio la chofita A mí Para correr En los rodeos Claro La verdad que Yo invito A todas las mujeres De Chile En realidad Porque Esto es un deporte Que se practica De antaño En realidad Y que la mujer Siempre ha sido De a caballo Pero atreverse A entrar a la medialuna Cuesta un poquito Y siempre se puede Yo creo que hay que invitar A las mujeres A participar Viene todo el renuevo Ahora de niñitas De lolas Que están practicando Yo lo he visto Lo he vivido ahora Con la agrupación Y eso me emociona Ver que la mujer Se está integrando Al rodeo Ya sea femenino Mixto Pero es la participación Y ahí demostramos Que el género femenino La llevamos En realidad En todo este deporte Que engrandece El rodeo chileno La pasión que mueve A estas mujeres Es ejemplar Por eso Aunque ya hace cuatro años Que forman parte De la competencia Corralera oficial Aprovechamos esta pantalla Para reconocer Su esfuerzo En todo el país Y darle la bienvenida Al apasionante mundo De nuestro deporte nacional Somos Rodeo y Chilenidad Hasta la próxima Subtitulado por Jnkoil